Noticia del Día Un macabro hallazgo se registró en el barrio de Indalito de la localidad de Kennedy De acuerdo con las autoridades encontró el cuerpo sin vida de un hombre Que dice la comunidad del sector Angie, nos vamos con usted adelante Así es, muy buenos días La principal hipótesis que manejan las autoridades de este asesinato Es que posiblemente se habría dado por un ajuste de cuentas Pero quiero enseñarle a los televidentes en donde se presentó el caso Justamente en este lote baldigo que queda cerca de conjuntos residenciales y varios talleres Apareció el cadáver de un hombre con signos de violencia Con un disparo en la cabeza y también estaba envuelto dentro de un colchón En medicina legal se está identificando en este momento al hombre Pues no tenía documentos en el momento del levantamiento Esto dice la policía de Kennedy Fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona Ubicado en la calle 43 Sur con carrera 89C del barrio Las Vegas Jurisdicción de Caipa y Bellavista En este momento unidades de fiscalía CTI de la fiscalía Policía judicial de la Policía Nacional Unidades de inteligencia Y todos los esfuerzos de la policía de vigilancia Están encaminados a la búsqueda de información Para el esclarecimiento de este hecho Que en este momento afecta a la seguridad ciudadana En la localidad de Kennedy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!